Organizaciones no gubernamentales defensoras del medio ambiente acusaron al gobierno del presidente brasileño Michel Temer y al legislativo de lanzar la mayor ofensiva ambiental en décadas como consecuencia de la aprobación de proyectos para reducir reservas naturales amazónicas y promover la minería y la expansión de las fronteras agrícolas. Tras los avances significativos en la reducción de la tasa de deforestación, en la demarcación de tierras indígenas y en la creación de reservas durante la década pasada, manteniendo al mismo tiempo un fuerte crecimiento económico, cosechas récord y generación de empleos. Brasil parece retroceder a la década de 1980, cuando era una paria internacional por causa de la destrucción acelerada de su patrimonio natural, denunció la Organización Brasileña Observatorio del Clima. A pesar de los esfuerzos por reducir la deforestación en comparación con la década de 1990, cuando las áreas arrasadas del Amazonas llegaron a sumar, en un año 23.000 kilómetros cuadrados. Brasil no se comprometió aún a erradicar la deforestación ilegal, y el año pasado el área deforestada aumentó un 29% hasta los 8.000 kilómetros cuadrados. La mayor selva tropical del planeta, que ocupa más del 50% del territorio brasileño, ha sufrido en los últimos 30 años los efectos de esta tala acelerada y corte raso, que va sucedida muchas veces por la quema de los remanentes del bosque, para abrir áreas de pasto, para el ganado bovino o la producción agrícola. La producción agropecuaria y la destrucción del bosque para abrir nuevas áreas para cultivos, son hoy responsables del 70% del total de las emisiones brasileñas de gases con efecto invernadero, una cifra superior a la industria o el parque automovilístico. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.